Leonardo se prepara ahorrando algunos pesos que espera convertir en dólares para cumplir su sueño americano y cruzar al otro lado de la frontera. Proveniente de Baja California Sur, asegura el huracán Odil, acabó con el comercio en donde trabajaba. Era paletero. Debe llevar dinero al hogar, por eso ha decidido buscar un empleo en Estados Unidos. Desde hace más de una semana duerme en parques o en alberques para migrantes. Esporádicamente tiene pequeños empleos, debe comer y ahorrar para cuando llegue, a lo que él llama el gran día. La migración y la falta de empleo son causas de la pobreza en Baja California. De acuerdo al gobierno federal, son más de 52 millones de personas en situación de pobreza las que viven en nuestro país, por lo que se han implementado diversas campañas como es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, las cifras aún continúan siendo alarmantes, ya que hasta el momento se reportan más de 11 millones únicamente en pobreza extrema. Y es que muchas personas originarias de otros estados de la República buscan a la frontera como una nueva oportunidad de vida. Desde hace cuatro años, María Estela y su familia se mudaron a una humilde casa frente al canal Tulichec, provenientes de Ciudad Juárez. La inseguridad fue el principal motivo para mudarse. Sin embargo, han encontrado, aseguran, una mejor oportunidad de vida en la capital del estado. Pero sí, a veces sí se nos vienen rachitas malas que a veces no tiene uno. Pero sí, sí, mucha gente que ve uno que pasa y que está peor que uno. Aquí como que cosas están más baratas que allá, económicamente. ¿Qué, qué, cómo, qué cosas? Pues, por ejemplo, cosas de, 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 pues de comer, pues de mandado. En el marco del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, en algunas zonas de la capital del estado se puede observar esta situación. Afecta a todos por igual. Niños, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, el hambre y la falta de servicios básicos. Es igual para todos. Con imágenes de Ernesto Marín, Carolina García, Noticieros Televisa.